Hola a todos, aquí Vital comentando, y bueno, quería deciros que feliz año nuevo y que lo de los trolleos va a ser un poco cambiado, no va a ser solo desactivar bombas durante gente, va a ser más variado, o sea, por ejemplo, como acaba de hacer ahora, matarle desactivando o no sé, así, bueno, que no va a ser solo desactivar bombas, y bueno, eso, feliz año nuevo, que lo celebréis bien y que el próximo año esté mucho mejor, y nada más, bueno, aquí los puestos me dan igual, me dan igual ahora mismo, porque los he puesto sin pensar, son trolleos, cinco ahí y ya está, eh, si veis que, por ejemplo, el primero es peor que el último, o el último, o el segundo, yo que sé, pues lo siento, pero es que no me importan las colocaciones, así que. Pero bueno, eh, nada más, deseos, feliz año y hasta la próxima, chao. Y casi se me olvida, domino a Star Pro 100 a subir el reto del Zombies. Bien, prepárense para la siguiente batalla. La bomba está en Colombia. Bien, prepárense para la siguiente batalla. Descanso. Hemos perdido la medida.